Ya no se mueve, te abraza el rey Seré tu aquel guardián, tu mejor comprendido Tu más fuerte en mi alma, te enseñaré a volar Ya no habrá mal de amores, pero hay tiempos de cobre Levanta ya tu mano, que vinimos a gozar No hay que sufrir, no hay que llorar La vida es una y es un carnaval Pero un balón se irá, todo pasará La vida es una y es un carnaval No hay que sufrir, no hay que llorar La vida es una y es un carnaval Pero un balón se irá, todo pasará La vida es una y es un carnaval Pa' que llora mamacita, si así no se ve tan bonita Déjame probar esa boquita, y yo le aseguro que de una se le quita Y vamos donde tú quieras, a mí en el cabo vas a pasarla bien El destino final es la felicidad, no vas a querer volver Bai, báilame, báilame Báilame, báilame, que las penas se van bailando Báilame, báilame Si seguramente no le muevo los pies Ven conmigo y canta otra vez No hay que sufrir, no hay que llorar La vida es una y es un carnaval, lo malo será, todo pasará La vida es una y es un carnaval, no hay que sufrir, no hay que llorar La vida es una y es un carnaval, lo malo será, todo pasará La vida es una y es un carnaval La vida es una y es un carnaval, la vida es una y es un carnaval Eres tu ángel guardián, tu mejor compañía, tu más fuerte de mano, te enseñaré a volar Llámame más de amores, ven a tiempos mejores, levanta ya tu mano que vinimos a gozar Báilame, báilame, las piernas se van bailando Oye, 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 oye conmigo y canta otra vez No hay que sufrir, no hay que llorar, la vida es una y es un carnaval, lo malo será, todo pasará. La vida es una y es un carnaval, no hay que sufrir, no hay que llorar, la vida es una y es un carnaval, lo malo será, todo pasará. La vida es una y es un carnaval, la vida es una y es un carnaval, la vida es una y es un carnaval.